Gracias por ver el video. La undécima carrera, última ubicación, el 4, Mr. Royal, trata de hacer la delantera por dentro, el 2, Palladium, a estirar la cabeza de ventaja, lo sigue por fuera, Heisenhefa, la cabeza abierta, viene con el 13, Dakalia, 3 cuartos de cuerpo adentro, el 8, Honorius Causa, la cabeza por fuera, viene con el número 11, Humberto Primo, Alpes Cueso, está ubicado, el 9, Rock Flechado, 3 cuartos de cuerpo por dentro, Priti Gerba, Alpes Cueso por fuera, corre el 12, Mr. Best, 3 cuartos de cuerpo adentro, el 1, Maximo Freer, 3 cuartos de cuerpo abierto, corre, Dale Indio, a la cabeza por fuera, viene con el número 7, Zabweig, Alpes Cueso por dentro, está ubicado el competidor, Dancer, a la cabeza, el 4, Mr. Royal, 3 cuartos de cuerpo, cierra la marcha, el 5, Lupito, los últimos, 650, el puntero, Heisenhefa, corre con cuerpo y cuarto, lo sigue, Humberto Primo, Alpes Cueso, está ubicado el 13, Dakalia, cuerpo y cuarto por dentro, Priti Gerba, 3 cuartos de cuerpo adentro, corre, Mr. Best, medio cuerpo por dentro, Maximo Freer, Alpes Cueso por dentro, Honorius Causa, la cabeza abierta, Dale Indio, comienzan a volcar el codo, los de la undécima, hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco, vienen peleando, adentro corre Palladium, por fuera Humberto Primo, adentro viene con el 2, Mr. Royal, en los últimos 200 metros, vienen peleando, por dentro corre Palladium, la cabeza, lo sigue Priti Gerba abierto, Humberto Primo, por dentro corre, Dancer en los últimos 100 metros, por dentro Priti Gerba, estira cuerpo y medio de ventaja, los últimos 20 metros, el 3, Priti Gerba gana un décima, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.